Hola a todos chavales que te vio hoy bienvenido a nuevo mi canal que os traigo la parte 2 de este mundo 8 que se va a desencadenar donde esta Mario hasta la torre vale y ya por ultimo aparte ya de esta ultima parte 2 ya nos enfrentaremos a la parte 3 y final del juego y final contra el Bowser pero bueno eso nos queda y lo que nos interesa ahora mismo va a pasarnos el juego vale 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 ah si podemos coger esto vale muy buena por ahora buena mejor de lo que yo creía pero bueno vale vamos a seguir y nada a ver vamos a seguir vale ah cabrón vale vale uff uy 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 vale pues bien por ahora supongo perfecto eh muy bien muy bien ese Mario oe vale 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 yo lo que veo que este es un mundo uff uy 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 a ver el gordo este tu nación tío tu nación gordo uff uff ay tío que me han pillado vale lo que voy a hacer es lo siguiente vale eh ya es vamos a comprar vida y aprovecho y aprovecho para guardar si guardo ya Vamos a coger esto A ver lo que hay Una por tres, una por dos Me vendría perfecto Buena Me la juego, me la juego Buena Que buena, tío Pues vamos allá Buenísima, por favor Muy buena, tío Sí, señor, eh Vamos allá Uy, uy, uy Buena 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 Aquí creo que hay Un iten A ver Me caigo, tío Me caigo Uy, uy Tu nación, tío Buena Ay, qué mala suerte Ah, qué mala suerte, tío Ahora sí Uy Uy Uh, vámonos Venga Venga Buena Buena, tío Buena 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 Ay, lo que fue un 0-1 Venga Venga Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Buena Uf 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Sí, señor! ¡Muy buena, Mario! ¡Sí, señor! Te felicito. ¡Qué buena! ¡Muy buena, eh! ¡Vamos al mundo! ¡No, no! ¡Ay, tío! ¡Por coger la puñetera! ¡No! Hacerlo más rápido, ¿eh? Así Dios quiere y tengo suerte. ¡Vamos! 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 ¡Uf! 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 ¡Venga! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Difícil, eh! ¡Difícil! ¡Bastante complicado, eh! A ver, a ver... A ver, a ver... Esto, tío, lo digo en serio. Me gusta tan poco. ¡No! Que no me lo voy a pasar, ¿eh? A ver la más... A ver si podemos o no... Concentración máxima en un juego... ¡No, no, no! Muy complicado, ¿eh? ¡Muy complicado, tío! ¡Qué complicado! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, Mario! ¡Pero por qué! ¡Vamos allá! ¡Qué complicado! ¡Venga, hombre! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ui Uff ¡Venga, tío! ¡No! Estoy callado porque estoy concentrado, pero aún así es que difícil es, por Dios. ¡Venga! ¡El que faltaba! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Me cago en todo tu puñetera nación que lo que me hace es quitar medidas, tío. ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! Ah Es imposible, ¿eh? ¡Ay, que me ha faltado una! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Uy, uy, uy! Muy bonito todo, pero... Aquí no hay nada ¡Ah, vale, vale! ¡Me la juego! ¡Vamos, me la juego! ¡Bien! Menos más que tenía... Menos más que tenía el ítem de ser grande Menos más que no he caído que tenía un ítem grande ¡Qué mal! ¡Oh! Llevo últimamente muy mal, ¿eh? No he caído que tenía el ítem grande En fin ¡Oh! ¡Yes! Nos guardamos Bueno, chavales Os lo dejo aquí Se terminó la parte de las del mundo 8 Y el próximo vídeo será el fin del mundo 8 Y el fin de New Super Mario Bros. para Nintendo DS Eso es todo Chao y cuidaros ¡Hasta la próxima, eh! Día de Bedes Gracias.